julio videla uno de los mayores emblemas de la era de oro de la radio y la televisión chilena falleció esta mañana según pudo saber la tercera con fuentes cercanas a su entorno las causas aún se desconocen aunque todo apuntaría que un accidente el lugar donde residía el célebre comunicador de 76 años estaba en miña del mar donde se mudó para pasar estos meses de confinamiento producto de la pandemia su biografía ya actualizó su fecha de fallecimiento reportándola para el día de hoy como locutor videla comenzó su trabajo en radio carrera a fines de la década del 60 el inicio de una extensa carrera en su rubro trabajando en emisoras como radio portales radio chilena radio romances radio para ti y radio cooperativa donde hizo el programa tus años cuentas hasta licios del año 2019 en la pantalla chica debutó a sus inicios de los 70 en canal 13 como programas como campeonato estudiantil el tribunal de la risa y parte de los animadores que participaron en la primera teletón del año 78 luego se trasladó a canal 11 ahora es la televisión donde condujo el programa cordialmente